Ahora somos 7 Cállense locos desgraciados, todavía no, iremos cuando estemos los 10 Reunir a un montón de tipos que solo son fuertes aumentará el riesgo Es mejor tener un grupo pequeño de élite con experiencia Primero, los haremos entender que su preciada paz Está completamente en nuestras manos Bien, empecemos Destrúyanlo El falso brillo de los héroes El escuadrón de acción de vanguardia Y la liga de villanos Los condena El escuadrón de acción de vanguardia El escuadrón de acción de vanguardia